¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Cerré mi puerta una mañana y eché a andar ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Cerré los montes y me vine al bar Tu nombre me sabe a hierba De la que pese en el valle A golpe de sol y de agua Tu nombre me lleva atado Lleno un pliegue de tu talle Lleno el diez de tu enagua ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Aunque estés lejos yo te siento a flor de piel ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Mi voz se rompe como el cielo a clarear ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Te quiero a ti Te quiero a ti Cuando te quiero a ti Tu nombre me sabe a hierba De la que crece en el valle A golpe de sol y de agua Tu nombre me lleva atado Lleno un pie de tu calle Lleno el viste de la agua Lleno un pie de tu calle Lleno un pie de tu calle